2, 1... ¿Quién me lo iba a decir? Que me perdiera en Sevilla ¿Quién me lo iba a decir? Si yo nací en la orilla del río Guadalquivir ¡Parele! Un madrileño de Cádiz me ha encantado esta tierra Por el río bajo va una barquita perdida Mateo está adelantado Por el río bajo va ¡Dale para atrás! ¡No vale todavía!